tomates difíciles de cultivar y más cuando es en el desierto pero a dios gracias el comienzo de la segunda cosecha se dio la primera cosecha fue nomás en esta mata pero fue originalmente de bola después se convirtieron en roma como se puede ver su tamaño es colosal ahora esperamos que el frost no llegue antes de que ellos alcancen su madurez pero esperamos en el señor que se den algo bueno hemos sacado y es el aprendizaje de que no es la primera cosecha sino la segunda la que da los frutos más aprovechables